¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver qué nos llegó en la cajita Bella Beauty Box del mes de agosto. El día de hoy les voy a mostrar lo que llegó en mi cajita Bella Beauty Box del mes de agosto. Si tú no sabes lo que es la Bella Beauty Box, bueno pues es una cajita de belleza sorpresa, no sabemos lo que viene dentro. ¿Qué puedes adquirir cada mes? En este caso que es la Bella Beauty Box, se adquiere en la Bella Dama. Ellos mandan a toda la república, te llega hasta la puerta de tu casa o puedes ir también a tienda física aquí en Guadalajara, a cualquiera de sus dos tiendas para adquirirla. Se vende los primeros días del mes, entre el 1 y el 10, más o menos es cuando se hace la venta de la cajita mensual. No es necesario que pagues una suscripción, el día que tú la quieras la compres y el día que no, pues no la compres. ¿Qué caracteriza a la Bella Beauty Box? Bueno, la caracteriza o por lo cual a mí me gusta, es que en esta cajita vienen novedades. Vienen cosas que están en tendencia, cosas que están de moda, entre 5, 7 y a veces hasta 8 productos. Siempre vienen paletas, a veces una, a veces dos. No son estas típicas cajitas que te mandan los saldos, lo que les sobra. Ya les voy a estar haciendo un video sobre este tema de las cajitas de belleza o que también meten muestras. Esta no y aparte también es de skin care, no solo de maquillaje. Su precio es de 599 pesos ya con el envío incluido. Así es que bueno, sin más que decir, vamos a ver qué nos trae este mes. Y bueno, vamos a abrir la cajita. La cajita venía embaladita y todo, pero yo la destapé para aventajar un poco el proceso y vamos a ir abriéndola. Y lo primero que vemos, como se... Una de las cosas significativas es que siempre te mando una tarjetita con algún mensaje de ánimo. Cuando hay ganas de todo, se puede, ¿cierto? Así es que bueno, pues esta es nuestra tarjetita de este mes. Y bueno, por aquí estoy viendo la primera cosita y es una paleta. Esta es de Prolux. Se las voy a estar enseñando más de cerca. Y bueno chicos, miren, esta es la primer paleta. Esta es la de Getaway de Prolux. Y miren, viene así, como en dos pisos. Se ve muy padre. Vamos a destaparla. Aquí tiene un espejo y aquí tiene sombras mate y algunos shimmer. Y en la parte de abajo vienen colores cafés que nos pueden servir perfectamente bien para la ceja. Pero si levantamos el siguiente piso, miren, wow. Vienen iluminadores 4, 5, muy, muy de buen tamaño y con tonos adecuados para cada tipo de piel. Entonces tenemos una y aquí tenemos otra. Así está el empaque. Me gusta, la verdad. En la parte de atrás viene bien los, pues más o menos representados los tonos con los nombres. Cosa que me gusta mucho. Y pues esta es la primera paletón que llega a doble. La siguiente paleta, porque es otra paleta. Yeah. Es esta de Bella Forever. Miren qué padre hace el, cuando la movemos. Ahí cambia el mensaje. She believed she could, so she did. Qué padre, eh. El efecto, pues, que tiene esta paleta de Bella Forever. Aquí la voy a destapar. Déjenme quitarle el sellito. Y vamos a ver aquí. Wow. Esta trae un súper espejo. Esta paleta yo ya la tengo. Y me encanta. Miren qué bonita. Como todos los tonos son mates, pero vean las gamas. Aquí hay de todo, eh. Y estos son como glitter comprimidos. Están muy padre. Esta paleta pigmenta muy bonito y está grande, eh. Es una paleta grande, no es una paleta pequeña. Y la verdad que me gusta mucho. Esta tiene una duración de 24 meses. Así es que súper bien para las paletas que nos duren dos añitos. Vamos a ver aquí también una mascarilla. Como pueden ver aquí. Es de estas mascarillas que te las pones y secan y puedes despegarla. Así de tu cara. Así es que está muy bien para el skin care. Aquí se las voy a enseñar más de cerquita para que vean que no son tan brillantes. Están de buena calidad las Moonline. Las de 91. Otra sorpresita más que encontré. Uf. Es un labial de la marca The Root. Estos labiales están muy padres y vienen colores muy bonitos. Aquí les voy a mostrar a ver si se puede ver el tono para que lo puedan leer. Pero también los voy a sacar para que veamos si coincide ese color de la tapita. Y si se coincide con lo que viene siendo este labial indeleble de la marca The Root. Otra cosita más. También viene esta brocha que me pareció padrísima. La toqué y se sentía densa como para poner lo que viene siendo el bronzer, el rubor también. Y la voy a sacar bien embaladita así y trae ese protector que deben traer las brochas en la parte de arriba para que no se abran cuando con el paso del tiempo se van abriendo. Entonces trae ese plastiquito protector. Es de la marca de Prolux y como pueden ver, pues sí, ahí dice que es para bronzer. También este gloss de los nuevos de la marca The Beauty Creations. Está muy padre, es el 06 y pues estos gloss están ahorita muy de moda. Así que bueno, pues aquí está otro. Pero todavía hay más. Sí. Miren, este botecito super cute dice que es un gloss Kiss Fly. Este no lo conocía, pero me parece muy interesante ahorita que están en tendencia los gloss. Este es el 02 de Kiss Fly y dice que es de larga duración también. ¡Wow! Otra cosita que vi por aquí que dice Dan Dan es de la línea de Clean Color. Esto parece un bronzer, un bronzer luminoso. Vamos a ver ahorita. Vamos a checarlo por lo que viene siendo la parte de atrás. Este color como cobrecito. Pequecito y sí, en efecto, como pueden ver ahí dice Shimmer Bronzer. Pero la verdad que está muy padre, se ve muy elegante. Está padre. Vamos a probar. Y bueno, ¡wow! Ya vi que es lo último en la paleta y viene en la última de la caja y es otra paletita. Vean qué bonito empaque. De la marca de Prolux. ¡Qué padre! ¡Me gusta! ¡Miren! ¡Wow! Vean estos tonos. Estos tonos son como Shimmers porque son de estos que puedes tomar con tu dedo y puedes colocártelo en el párpado móvil, así hasta casi casi sin brocha. Vean el de la derecha en medio, ese gris rata. Me encantó. ¡Qué now! Me gusta. Está muy padre. Y bueno, vamos a hacer un conteo de productos de lo que venía es uno, dos, tres. Ya son tres paletonas, ¿eh? Tres. Cuatro con el labial de Ruth. Cinco con el Gloss of Recreations. Seis con este otro gloss. Siete con el Bronzer Shimmer. Ocho con las pestañas. Ese no es cierto porque sí ya lo habíamos contado. Nueve con la mascarilla. Diez con la brocha. Ahí dije once, pero me equivoco. Y bueno, chicos, eso fue todo por la cajita. ¡Wow! Once productos. Tres paletas. ¡Wow! La verdad, este mes la cajita estuvo increíble. Y bueno, esa mascarilla para el skin care también nos va a caer súper bien. La verdad que es una cajita que me gusta mucho. Muy pronto les voy a estar hablando acerca de mi opinión sobre las cajitas de belleza que a lo largo de los años he podido probar demasiadas. Y quiero hacerles un video para decirles algunas que puedo recomendarles y por qué. Y la gran mercadotecnia que hay acerca de las cajitas de belleza de algunas. No de todas. De momento esta cajita no mete saldos, no mete cosas que no están de moda, o sea, cosas actuales. Y creo que tiene un precio bien justo porque los $599 pesos ya incluye el envío. Entonces les recomiendo muchísimo esta cajita y estén pendientes porque pronto viene el aniversario de la Bella Beauty Box. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!